La más grande riqueza de los hijos de Dios es tener en la tierra un apóstol mayor. Es el ángel divino del amor y la luz, es la imagen del Padre y del mismo Jesús. Nada importan las penas, nada importa el dolor, cada día me alienta su ferviente oración. Lo que tenga o no tenga, nada tiene valor. Mi más grande riqueza es estar en su amor. Soy feliz, soy feliz y no tengo temor. Si el apóstol mayor me ha dicho que me lleva en su corazón. Soy feliz, soy feliz y no tengo temor. Si el apóstol mayor me ha dicho que me lleva en su corazón.